Desde la primera reunión de entrega de información el 20 de mayo, los equipos inscritos en el desafío 3 del concurso Innovate Generando Valor 2021 han realizado una serie de actividades con el fin de construir sus propuestas para presentarlas en la primera jornada de sustentación. El día de hoy visitamos el laboratorio móvil al cual se inscribieron 10 equipos para desarrollar metodologías, experimentos y experiencias que permitan a las comunidades acercarse a tecnologías para proteger el medio ambiente. Conocieron los equipos, las distintas propuestas tecnológicas que podemos desarrollar y se llevaron todas las ideas para construir sus propuestas de trabajo. El jurado de expertos compuesto por personal de Ecopetrol realizó la jornada de evaluación de las propuestas en las instalaciones del S-Innova el pasado lunes 24 de mayo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos cerrando una jornada maratónica donde trabajamos con grupos, centros de investigación, universidades y empresas de base tecnológica y donde solamente 5 minutos se tenía que hacer un pitch de ideas maravillosas las cuales buscan llevar tecnología a las regiones de nuestro país. ¡Gracias!